qué tal amigos nuevamente les saluda jose matas de la ciudad de Houston texas de américa over the doors a continuación les voy a explicar a ustedes cómo podemos programar nuestro keypad de la puerta de garaje es bien sencillo este es un keypad del lead master de botón amarillo ok hay otro que es universal y se necesita otro procedimiento entonces lo primero que tenemos que identificar es el manual que está aquí hay un manual y hay que seguir las instrucciones por si el que tienen ustedes es a universal entonces nomás siguen las instrucciones pero es bien sencillo entonces lo primero que tengo que hacer yo es ir allá a mi máquina subirme una de las escaleras que tengo presiono el botón amarillo por un medio por un segundo y la lucecita se va a quedar prendida aquí está una lucecita prendida amarilla ok y luego ya regreso para acá me recuerdo del código que le voy a poner entonces bajo esto 1 2 1 2 enter 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 y la puerta empieza a bajar una vez que ya la puerta quedó ya más le presiono el número 0 para guardar el código y listo entonces voy a cerrar la puerta 1 2 2 2 presiono la puerta viene para abajo así de sencillo le pongo el pie en el ascensor y la puerta se regresa se va de para arriba ya saben amigos si les gustaría que fuera a su casa en la ciudad de Houston Texas arreglar algún problema con su puerta de garaje no duden en llamarme al 832 475 6867 nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bendiciones hasta la próxima